Por favor, ten en cuenta esto, ¿cuándo vayas a hacer tu presupuesto? ¿Cómo así? A ver, lo que pasa es que nosotros hacemos los presupuestos mensuales, pero realmente lo deberías hacer anual. ¿Por qué lo deberías hacer anual? Entonces, si eres empresario, emprendedor o si eres una persona natural, lo debes hacer anual. Y la razón es la siguiente, si eres un empresario o un emprendedor, no todos los meses de venta son exactamente iguales, si no hay meses en alza y hay meses en baja. Los meses en alza te ayudan a subsidiar los meses en baja y así sucesivamente. De acuerdo al presupuesto anual, ya puedes saber qué vas a hacer o qué no vas a hacer. Y luego, si después de eso, defines tus objetivos financieros. Y si por el otro lado eres un trabajador, entonces hay meses en los que vas a ganar más. Y dices, Andrés, eso es imposible. Bueno, digamos que tú ganas horas extras o ganas comisiones por ventas, esto. Puede ser un salario variable, pero hay valores que sí o sí te van a pagar. Por ejemplo, la prima, sí, que se da dos veces al año. O las vacaciones también te las pagan. O también en algunas partes las cesantías. Entonces, sí ganas más. Cuando tú puedes coger y revisar tu presupuesto anual, lo que haces es saber exactamente de dónde vas a sacar más dinero. ¿Para utilizarlo en qué? En tus objetivos financieros. Ya sabes de dónde lo vas a hacer. Ahora vas a empezar a revisar tus objetivos financieros. Entonces, Andrés, mi objetivo financiero es si yo así comprar la casa y pagar mensualmente esto. ¿Listo? Ok, entonces lo que vamos a hacer es revisar cuánto vamos a pagar. No vas a pagar más del 30% del salario. Bueno, por favor, en una deuda. Y eso lo pueden ver en lo que subí de subsidios de vivienda. Que ahí hay una tablita en la cual les mostré cómo funciona todo. Es más, en ese video se las estoy regalando. Entonces, quiero ahorrar para pagar eso. ¿Listo? Entonces, ya sabes en qué meses podrías poner un poquito más de dinero, ahorrar un poquito más de dinero para que te disminuya, por ejemplo, las cuotas de tu vivienda. O simplemente tú dices, no, necesito salir de deudas. Ok, ¿en qué meses puedo salir de deudas? Si ahorro aquí, esto es definiendo tus objetivos financieros. Si ahorro aquí y este mes me llega la prima, voy a utilizar la mitad de la prima para pagar esa deuda y ahorrar. Así puedes definir tus objetivos financieros haciendo el presupuesto anual y sabiendo exactamente de dónde vas a sacar el dinero. Ya te dije si eres emprendedor o si eres un trabajador. En los dos casos funciona exactamente igual. Esto te va a ayudar a tener unas finanzas personales más saludables. Si estás aquí porque tuviste muchas deudas y saliste de esas y ahora quieres organizar para obtener créditos, esto te va a servir mucho para eso. Pero si estás aquí porque quieres obtener vivienda y tienes el Dios y ahora, ¿cómo voy a pagar? ¿dónde pagar? ¿Qué vas a hacer? También te va a servir. O si lo que quieres es pagar tus deudas, pero no sabes de dónde va a salir el dinero de esas partes. Entonces, Andrea, pero es que tengo que empezar en algún lado, ¿ok? Y entonces empieza a trabajar en ventas. Cuando empiezas a vender sí o sí, ahí obtienes dinero siempre para pagar tus deudas. Y si te aprecen vender, proba las ventas digitales, también funcionan muy bien. No tienes que hacerlo tú a tú, sino también a otras personas. Sé que te encantó este video, así que nos vemos dentro de ocho días con finanzas personales. Recuerda que también estoy dando videos sobre subsidios de vivienda, fondomultas, insolvencia financiera, finanzas personales, que no soy experta en finanzas personales. Esto es todo lo que yo he leído y revisado y es lo que a mí me sirve. Y eliminación de reportes negativos de centrales de riesgo. Si lo que tú requieres es una asesoría para que alguien de nuestro equipo te ayude a organizar sí o sí, vale mucho la pena y te la recomiendo con Camila Rojas. Ella es de todas las mejor Camila Rojas. Mi nombre es Andrea García de Andrea García Bogat. Y fue un gusto haber estado con ustedes en este video. Nos vemos dentro de ocho días. Recuerda, haz un presupuesto anual. Así como lo hacen los ricos. ¿Por qué crees que son ricos? Por sus hábitos. Un beso.